Maestros de la sección 22, región Valles Centrales del Plantón Rotativo, cerraron este martes por la mañana un restaurante de comida rápida ubicado en la calzada Niños Héroes de Chapultepec, como medio de presión para exigir al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca el pago de salarios a profesores, así como el cumplimiento de pago de servicios de luz y agua en diferentes escuelas del Estado. Así lo afirmó la representante del sector, Norma Cruz Vázquez. Toda esa semana tenemos una serie de actividades, el día de hoy vamos a marchar hacia el Instituto, hay una mesa de negociación con los niveles y pues en ese sentido estaríamos exigiendo parte de los pagos de compañeros que no han cobrado a más de dos años. Tenemos minutos donde hemos exigido al Instituto Estatal de Educación Pública el pago hacia la energía eléctrica en nuestras aulas, el pago del uso del agua potable también en nuestras escuelas. Nuestro apoyo ha sido siempre, no solo en los asuntos magisteriales, sino también hemos dicho, tenemos una lucha social y popular. La profesora explicó que están exigiendo una mesa de negociación con los delegados de esta dependencia para que se les resuelva su pliego petitorio. Advirtió que la sección 22 realizará diversas movilizaciones en distintos puntos de la ciudad hasta recibir una respuesta favorable de estas autoridades. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.